Hola, soy Marcos Navarro, soy entrenador personal y director de Trainers MN, un servicio de entrenamiento personal en Cartagena, y hoy vengo a hablaros sobre entrenamiento en personas mayores. La gerontogimnasia es el término que define al ejercicio o al entrenamiento, a la actividad física, en las personas adultas en la tercera edad. Entonces, el objetivo es muy claro, es mejorar las capacidades físicas básicas. ¿Cuáles son estas capacidades? Pues capacidades como la flexibilidad, la movilidad, la fuerza, la resistencia. Claro, hablamos de estos términos y todos nos podemos imaginar gestos como la sentadilla supercargada, gestos como hacer ejercicios de movilidad muy extrovertidos como el pino puente, cosas así. No, en esta población lo más básico, lo más fácil, lo más útil, lo más simple y lo más eficaz. Entonces, cuando hablamos de ejercicios de fuerza, de flexibilidad, de resistencia, puede ser simplemente el hecho de sentarte y levantarte, el hecho de caminar 10 metros y descansar. Todo, ahí sí que le damos bastante importancia a adaptarlo a cada persona. Eso es, quizás, lo más importante para empezar a trabajar con este tipo de personas, porque hay que tener en cuenta otros factores, como son patologías que puedan tener, como son lesiones que puedan tener y cada una las circunstancias que pueden tener. Por ello, nosotros en estas poblaciones funcionamos también, porque somos capaces de, con todas esas circunstancias, con todos esos factores, conseguir adaptar un entrenamiento a cada persona y mejorar su día a día. Eso es como uno de los principales objetivos. Además, es un tipo de población muy satisfactoria, porque en el momento en el que empiezas a trabajar con ellos, están súper receptivos a que tú les ayudes, a que tú mejores su autonomía en el día a día. Enseguida se van viendo beneficios del entrenamiento. Y estos beneficios son los más simples, son pequeños detalles, pero que son los más importantes, como el sentirse útiles a la hora de hacer gestos o acciones que hace cinco años podían hacer, ya no, y vuelven a recuperar esa sensación. Entonces, a nivel físico, los beneficios son muy ventajosos, pero sobre todo hay otro tipo de beneficios, como beneficios psicológicos, de autoestima, de confianza, que son muy satisfactorios y que al día siguiente, cuando estás entrenando con ellos, te llegan y te dicen el simple hecho de poder atarse de nuevo las cordoneras. Es que os estoy hablando de gestos que nosotros entendemos como súper normales, pero cuando llegamos a una edad vemos que cada vez vamos mucho más limitados. Entonces, como decía, muy satisfactorio el entrenamiento con este tipo de población. Sí, claro que se pueden hacer desde casa. De hecho, con esta época COVID, donde esta tercera edad o esta población se refugiaba mucho en casa, porque era una población con bastante riesgo, pues nosotros sobre todo hemos tenido que trabajar con ellos de forma online y simplemente con ingenio, con creatividad, utilizando materiales que todos tenemos, como una silla, como una mesa, como una mochila. Luego ya si pueden ser materiales más específicos de entrenamiento, genial, pero si no, no había ningún problema. Seguíamos con esos objetivos. Mejorar fuerza, mejorar resistencia y mejorar movilidad. Pero, como decía antes, adaptado a cada persona. Ha sido un placer estar aquí con vosotros y hablar sobre entrenamiento y tercera edad. Podéis preguntarnos cualquier tipo de dudas, podéis consultarnos cualquier cosa en nuestras redes sociales, en arroba trainersmn, tanto en Instagram como en Facebook, o contactar por email. Tenéis todos nuestros datos en estas redes sociales y sería un placer contestaros todas vuestros dudas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!